¡Es hoy! ¡Es hoy! Nada más que decir, comencemos. Esto quiere decir que el mapa está tematizado de invierno y decorado de navidad, al igual que lo hicieron en la actualización de Halloween algunos personajes o NPCs están tematizados o vestidos con accesorios de navidad, esto es un bonito detalle XD. ¡Suscríbete al canal! El patinaje sobre hielo por fin regreso a Blocksburg, este se encuentra en donde estaba el cementerio de Halloween anteriormente, que miedo esto era un cementerio XD. Algo curioso de aquí es que cada vez que entras y sales de la pista de hielo te cambia el color de los patines, así que ya sabes cómo cambiarlos si no te gustó el color que te toco XD. Regreso el lugar donde está Santa para tomarte una foto, este se encuentra en frente del ayuntamiento. La verdad lo mejoraron mucho, ya que ahora te la opción de tomar una foto un poco más limpia, es decir sin mostrar las opciones o menús del juego y te deja elegir entre 3 tomas diferentes para que hagas tu foto perfecta. También regreso el puesto de árboles de navidad de Tom, aquí puedes venir y comprar tu árbol sin nada, para que tu después lo decores en tu casa, esto está muy bien ya que le da más realismo al juego. ¡Suscríbete al canal! Además también regresaron los trineos de nieve, los cuales puedes comprar en el modo de construcción o lo puedes comprar en la montaña por un precio menor, pero solo lo podrás usar una vez. Te enseño el camino donde puedes usar y comprar el trineo de nieve en la montaña. Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!